hola hola soy GOOZ360 traigo para el día de hoy un excelente vídeo donde voy a mostrarles cómo subir los trajes y los mods y algunos armas a Resident Evil 6 algunos me han preguntado cómo deben de hacerlo pues les voy a mostrar la manera más fácil de hacerlo si tienen que descargar el modo más reciente actualizado en este caso vamos a mirar el que yo tengo yo tengo acá el modo o la aplicación la versión más reciente que es del acá dicen detalles pesa unos 1.10 megas y bueno cuando lo abramos vamos a abrirlo la versión creo que está por aquí opciones un game bueno vamos a arreglarlo con la versión pero si es la más reciente acá nos dice que es la versión 1.7 la 41 la de floppy manager bueno lo primero que tienen que hacer es irse a la carpeta de data ir a la el archivo de texto esta dirección lo que van a hacer es copiarla que sería la que tienen acá donde tienen instalado el juego como tal les van a copiar cuando la copien te van a pegarla así como la tengo yo acá y se separan sobre el mockman de resident 6 que sería el de la versión como todo el juego como tal si están jugando la 5 o la 4 la hd o la revelación 2 revelación 1 o la de mccl y hola bueno etcétera esto le damos en 1 aquí ponemos r6 el negro no lo manejamos que es el pic aquí también ponemos r6 esto es la gama de colores sonido 0.5 y aquí ponemos el 24 o ponemos hasta 29 30 yo tengo el 24 tenemos el fondo en uno que sería activado y listo no más ahora para evitar posibles errores entonces cuando hablamos abramos el programa le damos guardar él nos va a crear acá una carpeta o un archivo texto default y aquí volvemos a hacer lo mismo volvemos a pegar esto acá volvemos a poner acá r6 sobre el mockman defaults y configuramos el resto ya con esto él ya con esto el mockmanager nos tiene que funcionar entonces que otra cosita importante que tiene le recomiendo entonces ahora vamos a mirar la carpeta de data data no en carpeta de mockmanager games y acá están las carpetas de los juegos como tal entonces vámonos a la de resident evil 6 hay una carpeta que se llama mod y aquí vamos a subir todos los mods en los cuales vamos a subir lo más importante el screenshot que es el nombre por defecto para que este texto esté configurado entonces si miramos acá vamos a bajar esto un poco a ver si se nos percibe entonces tenemos el nombre el nombre de la que sería este porque a veces puede venir así entonces cuando abramos el mockmanager no se nos va a visualizar entonces lo que tenemos que hacer es copiar el screenshot y renombrar este a esta imagen de tal forma que nos quede de esta misma manera a veces viene así entonces lo que tenemos que hacer es agregarlo para que él automáticamente nos lo reconozca acá pues le pueden colocar cualquier cosa acá fijaos que la versión que manejáis sea la 1.5 porque hay 1.0 1.3 1.2 y esta es compatible para 1.5 ahorita y aquí el nombre como tal entonces este nombre sería el que está acá que sería el nombre estamos esto no esto varía mucho pero sería el nombre de la carpeta que sería este de acá entonces copiamos este y lo vamos a pegar acá ya con esto vamos a reconocer el mockmanager nos va a reconocer automáticamente los archivos y la carpeta nos va a reconocer tanto la imagen como los mock que están dentro de la carpeta porque ya le nombramos acá y aquí esto lo pueden nombrar como quieran ya les había dicho bueno colocamos cualquier cosa el autor pues si quiere le colocan el nombre de ustedes bueno soy cus bueno tan listo y le damos guardar entonces vamos a mirar el adha urbancamer entonces si miramos debemos de verificar que todos tengan el 1.5 para poder que nos valide que es el más reciente 1.5 y como ven cada una de las carpetas vienen por nombre y vienen con su screen show y con su texto 1.5 y con los nombres entonces verificar nombre de carpeta y poner el nombre de la imagen y la versión del la versión en la cual están usando que es el 1.5 para que la reconozca luego de esto entonces vámonos otra vez al mockmanager vamos a ver acá hay como una guía que también viene habla un poco de cómo hacerlo configuración que eso ya viene dentro del archivo que van a encontrar vamos a abrirlo entonces como administrador y listo entonces lo primero que tienen que hacer es irse a opciones este v-sync es como alta calidad entonces si quieren lo dejan así no van a mover nada de esto esto si lo quieren ubicar más arriba centrar la imagen el fondo, sonido definir el juego de información es importante entonces siempre que abran el mockmanager deben de dar click y seleccionar el juego que están usando en este caso sería resin6 y acá nos va a aparecer la dirección en la cual está funcionando perfectamente que fue la que pusimos acá en el data que sería esta si yo acá voy a hacer un ejemplo si yo acá la guardo no le coloco nada entonces ahora yo voy a cerrar vamos a ver qué pasa entonces yo vuelvo y la abro y lo que va a pasar es que aquí no me va a aparecer nada ¿por qué? porque no he puesto la dirección de ruta en la cual está montado todo entonces lo que voy a hacer es volver a ponerla que este sería acá en el mod 6 de uno y acá en la otra bueno ahora como ya tengo todo configurado nos va a abrir y en la ruta vamos a verificar que si esté en la ruta correcta o si no lo que vamos a hacer es pegarla para que de alguna forma esté configurada en la misma ruta en la que hemos puesto los mocks carpeta 6 listo y la instalación sería acá que sería obviamente en el native data charaq pl texture sería por acá en estas carpetas listo ah no sería acá en todas estas carpetas en todas estas carpetas aquí es donde va a instalar los 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 modos los del set aquí incluso tenemos varios arce punto arce bueno entonces acá lo que vamos a hacer es devolvernos y vamos a verificar entonces el modo manager del modo lista que tenemos entonces voy a seleccionar algunas acá tenemos entonces las que tienen chulo las que ya están seleccionadas que yo ya seleccione y tener claro que lo primero que tienen que hacer es crear una copia de seguridad en la cual van a guardar en una carpeta aparte yo aquí tengo los archivos originales pero también tengo los archivos en los cuales que serían estos por ejemplo si voy a si voy a modificar los archivos del leon entonces lo que voy a hacer es copiarlos los originales los voy a guardar aparte para que para que no tengamos problemas luego cuando el modo manager me cree nuevos archivos y tengamos problemas para abrir el juego entonces esto nos va a servir como una copia de seguridad luego de que tengamos esto seleccionado aquí también vamos a poder devolvernos y podemos usar desinstalar o instalar entonces en este caso nos va a aparecer toda la lista que vamos a poder instalar entonces si damos acá automáticamente nos va a ir instalando cualquiera que escojamos entonces entonces si yo paso por acá nos van a aparecer las imágenes que nos la está reconociendo perfectamente este lo usé anteriormente tengo uno muy parecido bueno y lo mismo entonces para devolvernos lo que vamos a hacer vamos a desinstalar vamos a desinstalar entonces los que no queramos o solamente vamos y otra otra cosa importante que deben de deben de instalar si es digamos si van a instalar DLCs para Leon o digamos en este caso AIDA no pueden instalar digamos dos trajes al mismo tiempo ¿por qué? porque los vamos a saturar el sistema se va a saturar y obviamente o puede que no nos cargue o puede que nos cargue el primero que hemos seleccionado en este caso pues los que yo tengo instalados sería este el de Jack el de Pierre tengo uno que me falta la imagen el de Leon el de Elena tengo uno de Claire e incluso tengo ah no ah si este este sería el el sería eh tengo que desinstalar ese entonces tengo este este que sería para Cherry este sería el de Cherry o sea que tengo dos instalados o sea que el programa automáticamente me va a reconocer solamente uno de ellos o el problema es que cuando me vaya me vaya a jugar vaya a iniciar el juego entonces lo que va a suceder es que no me va no me va a arrancar porque se superponen los archivos los que están en este lado entonces el sistema dice bueno cual cojo el 03 o el 07 entonces no vas a ver cual archivo va a montar entonces es importante dejar uno de ellos entonces lo que voy a hacer acá es desinstalar uno de ellos que sería este bueno entonces de aquí no miramos nada más solamente configuramos este lo podemos lanzar desde acá si queremos vamos a hacer la prueba una prueba trainer eeeh el Jigbuds que después como aquí tenemos algunos sonidos que son sonidos pues del juego bueno paramos listo entonces les voy a volver a mostrar los que tengo instalados pero más bien desde la lista de instalación que son estos entonces tengo instalado este este me parece que lo tenía instalado ah no teníamos instalados pero me parece lo voy a dejar porque creo que anteriormente no me estaba reconociendo este traje entonces me tocó ah no este si pero el de cherry tenía un problema con el bueno voy a dejarlo así entonces tengo solamente ese y estos entonces digamos en Jake o puedo utilizar este o puedo utilizar este pero no puedo usar los dos al mismo tiempo bueno aquí entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo lo podemos ejecutar desde acá o lo ejecutamos desde la ruta como tal que sería esta como administrador entonces ahora vamos a iniciarlo desde acá ta tan acá entonces entonces él va a iniciar en este momento pero acá el problema es que nos pide la cuenta de Steam si no la tienen deben de instalarla entonces yo normalmente lo dejo abierto y automáticamente a otra cosa si ustedes quieren verificar que si está si está funcionando o no entonces es muy fácil entonces lo que van a hacer es irse en a la carpeta de native native arts bueno colección ehh 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 bueno este si lo doy acá este entonces vamos a verificar f5 o a veces nos lo crea por aquí incluso por aquí hay unos nos crea una carpeta aparte y el automáticamente nos va a mostrar aquí ustedes van a ver cuando ellos superponen los los archivos entonces ya no va a pesar 173 sino que va a pesar 200 según el tamaño y bueno entonces vamos a desinstalarlo que sería este y vamos a instalar iniciar el juego como tal entonces vamos a darle aquí como ejecutar como administrador para poder entonces visualizar el el mod que tengo en este momento yo creo que con esta explicación ya no tienen más problemas para poderlo iniciar porque ya lo he explicado a profundidad la idea es que verifiquen los archivos siempre que vayan a verificar un traje deben de ensayarlo instalan el archivo instalan el traje más bien y después abren el juego para que verifiquen que todo está correctamente porque a veces llegan hasta el punto de inicio llegan acá abren aquí normal y les pasa algo algo que de pronto todos ya saben les abre acá se van acá a jugar bueno la campaña después aquí seleccionan el título y digamos hicieron un cambio una modificación acá en leon bueno un ejemplo yo aquí tengo un ejemplo con leon entonces a veces cuando le dan acá pum se les cierra y eso es porque porque no está reconociendo el archivo o sea hay algo que hicieron mal en el mod manager que les daño no entonces vamos a verificar acá lo mismo pasa cuando están en digamos modificar una opción en lo que es en neida lo mismo pasa llegan acá abren incluso aquí les puede abrir pero cuando les van a dar acá cuando les dan aquí ya el les entra el les entra y les queda cargando 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 pero pum se les cae entonces esto es super mente importante que lo tengan en cuenta para que no puedan tener dificultades a la hora de instalar los trajes y los trajes obviamente los tienen que ensayar para verificar texturas y verificar cosillas bueno aquí ya tengo un traje aquí se ve la placa no lo percibimos pero cuando lo vayamos a fugar que ya les voy a mostrar van a ver que que traje le monté a Elena entonces acá muchas veces cuando le dan y se queda cargando cargando y no les entra porque porque hicieron un procedimiento mal o instalaron dos dos trajes al mismo tiempo y esto va a hacer de que los archivos se alteren y el juego no vaya a correr entonces cuando ustedes ven de que todo anda normal y les entra y y se pueden visualizar o a veces entra pero no reconoce el el traje que obviamente instalaron en el mod manager es porque deben de primero verificar estos pasos que les acabo de decir de los archivos de configuración para entonces ustedes poder corregirlo y renombrar la carpeta y renombrar lo que es la imagen para poder y la versión que es importante la 1.5 para poder que les pueda correr el traje y el juego normal las armas biogánicas vamos a ver si puedo aquí cerrar este si listo esto es esto está muy bien ahora van a ver el traje que les monté o le monté a Leon y le monté a Elena que obviamente ya ya la verifique ya lo monté y lo probé funciona perfectamente y así van a poder hacer con muchos trajes que son muchos muchos los que hay que también entonces voy a pasar un link donde van a poder descargarlos por google drive y van a poder descargar el que quieran esperamos acá entonces a que cargue a que cargue y tarán ahí están entonces tenemos la misma partida tradicional pero los trajes han sido aplicados perfectamente entonces tenemos a Leon con la chaqueta blanca la miseta negra y tenemos a Elena con un con el traje que los que han jugado Dave McTry saben que este es un personaje de este juego y entonces van a poder jugarlo sin ningún problema bueno yo a este lo estoy jugando desde el computador entonces vamos a correr pero este corre con este ok entonces no siendo más me despido de cualquier pregunta comentario me la dejan en la cajita en la cajita de suscripción voy a estar pendiente entonces como les parece este video si llegamos a a los mis likes o las mis vistas voy a a subir otro video donde voy a mostrar entonces algunos DLCs que han salido y como modificar las texturas como modificar los personajes si yo deseo cambiar el color de la textura que eso ya se hace con programas de edición y entonces nos veremos en la próxima ocasión que estén bien hasta luego con un sitio con un sitio y un sitio y ¡Gracias!